Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy como podéis ver, vengo acompañada de mi hermano y hoy lo que os vamos a traer, bueno, os voy a dejar a ver que se presente y que os explique lo que venimos a hacer. Bueno, pues yo me llamo Juanjo, soy hermano de Patricia y hoy lo que vamos a hacer va a ser probar productos británicos. ¿Por qué? Porque yo vivo en Valencia y justo al lado de casa hay un supermercado de deals. Esos supermercados son una cadena británica y lo bueno que tiene es que hay infinidad de productos británicos a precios normales, no son precios de productos de importación, aunque sean productos de importación. Entonces vamos a empezar probando una serie de productos salados. Ahora lo que vamos a hacer es ir enseñándonos los productos que me ha traído, entonces os clicamos en lo que hay y ya de paso nos lo vamos comiendo y ya os damos nuestra opinión. Vale, el primero de ellos es este, no sé si lo podéis ver bien, que son unas galletas escocesas muy importantes que protegen a los orangutanes porque no llevan aceite de palma y son unas galletas muy particulares porque tienen un punto dulce pero también un punto salado, por lo que se pueden tomar tanto para aperitivos como con el café. Bueno, y un truco para saber si un producto es de importación, siempre aparte de la caja, va a llevar una etiqueta que no se ve bien por la luz, una etiqueta donde aparece toda la información nutricional donde está elaborado en español. Eso es indicativo de que es un producto directamente de importación. Ahora vamos a abrirlo y vamos a probarlo. A ver qué tal está. Abre por aquí. ¿La caja? No le tiene mucho cariño, ¿verdad? No, pensaba que era más pequeño. No. Si veis la caja así, es que no sé si se ve bien. Parece, da la sensación de que va a ser mucho más pequeño. Ah, bueno, sí. No sé por qué me imagino que era más pequeño. Pensaba que era todo el paciente. ¿Son más pequeñas pequeñas? Vale, a ver, cogemos las tijeras. Una para ti. ¿Vale? Como hoy son bastante pequeñas y son compactas. Está bueno. Y es tanto un poquito salado como un poquito dulce. Sí, pero no es una galleta de estas que digas tú tiene un sabor dulce, pero a mí me gusta mucho. Está muy buena. Realmente lo prefiero, así que las galletas estas que son muy empaladosas, muy dulces. Realmente creo que no es que sea salada, sino que no es muy dulce en sí. Aparte es una galleta de mantequilla. Y lleva como... De todas maneras lleva un poco de azúcar, pero a la vez no parece que se ve el azúcar. La verdad es que está muy buena. Me voy a comer un poco más, ya. Vale, lo siguiente que vamos a probar es esto de aquí. Y pone que es Bacon Bites o algo de eso. No sé, la pronunciación no es lo mío. Y pone que es un snack de patata, arroz y maíz con sabor a bacon. No sé la verdad. Sí, lo que era un producto escocés y esto es un producto inglés. La verdad es que tiene buena pinta, el típico vainilla. Lo que es curioso es que la bolsa, no sé si os dais cuenta, que no es como en España, que compras aire. Aquí hay productos. Va así, va muy llena. Voy a ver esta. Uy. Os lo voy a enseñar como es así por dentro, que lo veáis. Como ahí va muy llena. Va más llena de lo que parece. ¿Cómo huele? Huele a típico, así en al de bacon, la verdad. Aunque tiene un toque como diferente al olor. Sí. A las galletas del perro. Que no, que no, que huele bien, que huele bien. No diga eso. A ver, coge. Son muy rectos, eh. Y es como que no... No pesa. No pesa nada, parece que no has cogido nada. Me sabe a algo. A mí me recuerda al arroz unflado. Este salado, sabor jamón. No sé. O los saspitos, o gusanitos, esto es un tubo. Lleva muy, muy poca sal, que eso es este agradecer que lleve tan, tan poca sal. Muy, muy poquita sal lleva. Sí, se nota. Me voy a comer otro, está muy bueno. Vale, y es al horno, no es frito. Cosa que también es un punto a favor. Se nota que nos gusta, que conforme vamos hablando... Vamos comiendo. Otro. La verdad es que está muy bueno. Me ha gustado mucho. Llevamos dos dedos. Dos y dos que nos gustan. Bueno, pues lo siguiente que tenemos son estos peanuts. Son cacahuetes. No se ve bien, ¿vale? Que van con caramelo y sésamo. ¿Vale? Lo bueno es que son 100% veganos, que lleva aquí el sello. Y vamos a probarlo. Esto lo que me recuerda, esto me lo lleva cuando coge el costel chino. El típico costel chino que viene en el supermercado. El mercado, sí. Llevan esa... No sé si serán igual. A ver si no rompo la bolsa. Uy, qué diferente. Va la bolsa muy llena. De acuerdo, va hasta aquí. Pesa muchísimo. Y os voy a enseñar... Toma. No sé si estaréis escuchando mucho el ruido de las bolsas. Igual estamos haciendo demasiado ruido. Sí, porque es como si fuesen... Ay, no sabía. Cacahuete, garrapiñado, cubiertos de sésamo. Aquí van varios. Sí, por ejemplo, aquí van dos pegados. Es que no sé si se verán. Me han tomado dos pegados. Que se me cae. Que me cae. Está muy bueno. ¿Cómo haces tú? Es como garrapiñado, luego le han pegado y el sésamo. Esto también es dulce. Más que salado. Pensaba yo que era... Ya, pero cuando lo compré, estaba en la zona de los salados. Qué bueno. Es que no... Me cruje tanto. Muy bueno. De momento, 3 de 3. Los siguientes son estas galletas salas. Que como veis son, por así decirlo, las típicas galletas saladas que venden en los supermercados. Así de vista es lo que parece. Y lo que pone es que son galletas saladas con sabor a queso. ¿Ves? Eso ya es diferente. Porque yo aquí no he visto ninguna que sea sabor a queso. Y nada, ¿qué más puedes decir? Es que mi hermano entiende más de todas estas cosas. Por eso está aquí. No, tampoco tengo mucho más que decir. Lo único que es típico de todos estos países, que en lugar de con aceite, casi todo el tipo de galletas, etc. Lo que van cocinadas es con mantequilla. Entonces seguramente a lo mejor también tendrá un poquito de sabor a mantequilla. Vamos, ábrelo. Vamos a ver cómo está. A ver, coge. Sí, huele como cuando compra galletas saladas. Sí, pero a lo mejor el sabor, no sé. Sí y no. No tiene un punto de sabor que no es igual. Lo que estoy pensando es que nos vamos a poner fino. Y que también nos hace falta un poquito de agua. Sí, ven, eso no hemos pensado. Y es que nos gusta todo. Bueno, bueno, tampoco es gran cosa. Esto realmente está bueno, pero no es nada del otro mundo. Tiene un punto que al final diferente al resto. Sí, pero eso es lo que más... Pero esta vez, también te traje esto porque era muy barato y la bolsa era muy grande. Ah, bueno, me lo trajo para rellenar. Eso te lo podía haber ahorrado. No, probé. Para que sepan que este producto, si van a Dips, es muy económico y está muy rico. Sí. Y lleva mucha cantidad. Lo que he pensado es que como nos queda solo un producto salado y de dulce nos queda mucho más, por lo que veo es más incluso que de salado. Lo que he pensado es que voy a hacer una segunda parte. O sea, vamos a terminar con lo salado y más adelante subiré un vídeo con lo que probemos dulce. Y ahora, el último de los productos que tenemos es parecido a los Bacon Bites, pero estos son cheese balls. Son bolas de queso y se me ha olvidado decirlo en el anterior, bueno, lo has dicho tú. Y es que estos productos, llevan aquí el sello, este no es como el anterior, estos son actos para vegetarianos, no son veganos porque lleva queso. Y pasa como el perotón, todo producto aquí no compras aire. De hecho, va llena hasta arriba. ¿Cómo huele? Pero huelen diferente. Es que yo estos productos es como que los veo como si fuese más natural, ¿eh? No sé, me da esa... que no llevan tanta... No echan un sabor tan fuerte, no llevan tantos aromas artificiales, ni tanta sal. Y son todos al horno, no hay ninguno que sea frito. Ninguno. Es que son las otras bolas de queso, es como que muy artificial el sabor al final que le ponen. Algunas son demasiado fuertes, saladas, pero este es como más natural, no sé. De hecho, a ver, si os gustan los sabores muy intensos, no os va a gustar. Pero si os gustan los sabores más naturales y más suaves, creo que este tipo de snack, aparte por el precio que tienen, son los vuestros. Sí, porque de todas maneras, mucho a queso no sabe. Por eso que es como todo más suave, como si... más natural. Entonces, de momento, todo lo que hemos probado... Todo nos ha gustado, o sea, ¿cuántos hemos probado? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos. Pues, seis de seis, seis de seis ha sido. Hemos hecho pleno. Y bueno, eso era todo lo salado que teníamos para probar. Como he dicho, lo dulce lo voy a hacer en otro vídeo, porque si no se va a alargar demasiado. Por aquí abajo, como siempre, os voy a dejar las redes sociales para que vayáis a seguirme. No olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Para, 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 para. ¿Qué? Y mis redes sociales también. Las dejaremos por aquí abajo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!